Eso fue milagro de Dios Porque soy 100% Gabacho, pero ya no soy gabacho Soy hijo del reino de los cielos ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? ¿Cuántos son del reino de los cielos? Amén Somos de la cultura de allá Segundo de Reyes Capítulo 7 Ya estamos luz verde allá guys ¿Estamos luz verde? ¿Estamos grabando? Alright Segundo de Reyes Capítulo 7 Y vamos a comenzar Desde el versículo 1 Dice en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Entonces El Eseo dijo Oír la palabra del Señor Así dice el Señor Mañana Como A esta hora A la puerta de Samaria Una medida De Flor de harina Se venderá a un ciclo Y dos medidas de cebada A un ciclo Y el oficial Y el oficial Real En cuyo brazo Se apoyaba el rey Respondió Al hombre de Dios Y dijo Mira Aunque el Señor Hiciera que las ventanas De los cielos Podrían abrir Aquí no va a suceder Tal cosa Entonces El Eseo El Eseo Lo respondió Y aquí Tú lo verás Con tus propios ojos Pero No comerás De ello Amado Padre Que está en los cielos Señor Abre nuestro corazón Y nuestra mente Padre A creer Que el cambio Puede venir Por tu mano En el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy en este día Estamos hablando De la necesidad De creer Cuantos pueden creer En grandes cosas Cuantos pueden creer En milagros Y prodigios Amén Mira Si comienzo A hablar de creer Ustedes Vamos a estar aquí Todo Todo el día Amén Por qué Porque si yo hablo Cuando yo me nací Yo nací con asma Desde 5 años A 17 años Yo estuvo En el hospital Casi todo Mi niñez Estuvo en el hospital No por Un día Por semanas Cuantos Amén Sé que es sufrir Como un niño Sé que es Tener problemas De respirar Como cristiano Todavía tenía asma Como creyente Al edad De 30 años Y Seguía orando Y cuando me hizo Pastor Todavía tenía asma Cuantos me están Escuchando Y seguí orando Y 8 años Como pastor Listen 8 años Como pastor Cuando terminó 8 años Dios me sanó Completamente De asma Y ya no cargo Mi inhaler Y ya no tengo Nada de asma Cuantos Dígame Para la gloria Del Señor So a la edad De 37 38 años Me sanó Completamente De asma Cuantos Pueden dar un fuerte Aplauso Pero durante Esos 8 años Yo estaba Serviendo a Dios Yo me fui A la montaña Enrique No sé Yo creo que ya se fue Pero Enrique Él Compraba mi inhaler Él Me miraba Sufriendo No podía respirar Escucha bien Yo no podía respirar Estaba en la montaña Con el frío En ese tiempo Enrique Se dormía Con la ventana Abierto Amén Y a él no le importaba El frío Y a mí Cualquiera viento Con cualquiera polvo Me provocaba Cuantos Estaba escuchando So en En mitad De mi sufrir Yo oraba Me quedaba Orando Toda la noche Dios es testigo Y por eso La unción Caía Tremendamente El día siguiente No dormía Porque no podía respirar Me quedaba Doblaba En un silla Clamando a Dios Y orando Toda la noche Y oraba Por esos hombres Que se fue A ese encuentro Cuantos me están Escuchando Pero yo estaba Serviendo a Dios Con mi asma Así amén Es muy importante Que entiendas eso Y después Dios Me sanó Amén Ahora cuando nosotros Hablamos de cambios Yo tengo que creer Y tú tienes que creer Los cambios Dios honra La fe Amén Número dos Número uno No quiero que miras Blanco No quiero que miras Negro No quiero que miras Cuarraza No Solo hay dos tipos De personas Los que crean Y los que no crean Los de fe Y los incrédulos Esos son los dos personas Esos son los dos personas Que existen Todos los que crean Van a ir a los cielos Los incrédulos No van Cuantos me digan Amén Y aquí miramos Una persona Que no No creía En un cambio Aquí miramos El pueblo de Dios Estaban encerrados En una ciudad El campo El ejército Del enemigo Venía contra ellos Estaban encerados Y muriendo de hambre No podían salir De la ciudad Porque ahí estaba El ejército Esperándolos Y ellos estaban Muriendo de hambre De repente El profeta de Dios Se levantó Y dijo Mañana van a comer bien Mañana todo se va a cambiar Y esa persona Lo miraba como loco Y él habló Maldición En vez de bendición Y él dijo Aunque Dios Abre las ventanas De los cielos Nada va a cambiar ¿Cuántos me están Escuchando? No me importa Que duro Circunstancia Que tú estás pasando No me importa No me importa Que duro Circunstancia Que estás pasando No te maldigas Encima de eso Botele a la persona Para y dile No andas hablando Mal de ti mismo Dile No andas hablando Mal de ti mismo No digas Nada malo No hablas Nada malo Alguien me está Escuchando Porque la gente Que habla negativo Se están maldiciendo Amén Si tú estás hablando Negativo Tienes que En serio Tienes que Reprogramar Tu boca Hablar bendición Y no maldición Porque los que Murmuran Y quejan No cambia nada Tengo que hablar Palabras de fe O tengo que quedar Callado Y esperar en Dios Alguien me está Escuchando Pero es muy importante Que no te maldigas Y que no Hablas negativamente Porque los que No hablan Los que hablan Negativamente Nunca va a haber Cambios buenos En su vida Y ahí dijo En el verso 2 Él dijo Verso 3 Y había cuatro Leprosos A la entrada De la puerta Y se dejaron El uno Al otro Porque estamos Aquí sentados Esperando la muerte Si decimos Vamos a entrar En la ciudad Como Como el hambre Está en la ciudad Vamos a morir Ahí Y si sentamos Aquí También moriremos Ahora pues Vayamos Y pasamos Al campo De los aramellos Y si nos Perdonan la vida Viviremos Y si nos Matan pues Moriremos ¿Cuánto diga Amén? Hoy estamos Hablando de la fe De los cuatro Leprosos ¿Cuánto diga Amén? Y comenzamos En esta palabra Entendiendo Que la gente De la ciudad No quería Los cuatro Leprosos ¿Dónde estaban Los cuatro Leprosos? Fuera de la ciudad ¿Quiénes son Los cuatro Leprosos? Los cuatro Leprosos Son los cristianos ¿Cuántos me están Escuchando? Los cuatro Leprosos Son la gente Que crean Son la gente Que crean En Dios Y son mirados Como locos Somos mirados Como radicales Desde el momento Que tú Aceptas a Jesucristo En tu corazón Eres mirado Raro ¿Cuántos me están Escuchando? So ellos Dijeron Si vamos A meter En la ciudad Todo ese Gente Se está Muriendo Van a morir El entendimiento Para el Hijo De Dios Tienes que Obrar Por fe Tienes que Ser una persona Que actúa Por fe No por vista Te voy a explicar Algo Entonces Cuando uno Es hijo De Dios Sabe Que la gente En el mundo Se está Muriendo Punto No hay nada Bueno Que el mundo Me puede dar Yo no tengo Razón Por ir al mundo Yo no tengo Razón Por ir Con esa gente Y para los Que no saben Yo crecí En el mundo Yo estaba En el barrio Yo estaba Metido En todo Ese basura Y se le digo Nunca vio Algo de vida Y Son nadie Me va a convencer Que hay algo Bueno en el mundo Amén Nadie me va a convencer Que hay algo Bueno en el mundo La poder Y la gracia Y toda bendición Ha venido A través de Dios A través De Jesucristo Cristo Entonces ellos Dijeron Mira Aunque nos Rechaza Esa gente Ellos Están muriendo Yo no me voy Con ellos Porque me voy Al mundo Porque me voy Con esta gente Se están muriendo Poco a poco Se están muriendo Y ellos Ni lo saben Después los leprosos Dijeron Dijeron Si nos quedamos Sentados Aquí También Moriremos La fe Sin obras Está Muerto Amén Mucha gente Dice yo creo Yo creo Pero no haga Nada Usted tiene que Obrar por fe Usted tiene que Caminar por fe Cuantos me están Escuchando Y ellos Dijeron Si nos quedamos Sentados aquí Vamos a morir Mira yo veo Mucha gente Que anda diciendo Yo creo Las promesas De Dios Y no andan Haciendo Nada Y yo digo Padre Ellos crean Pero dice La Biblia Los demonios Crean Y temblan Pero los demonios No sujetan A Dios No me escucho Bote la persona Al par Y dile Creer No es suficiente Tiene que tomar Acción Los demonios Crean Ahora que Amén Yo creo Yo creo Que los aviones Pueden volar Si pero Hasta que Subes un avión Y vas volando De un lugar A otro Entonces vas a estar Convencido Que tu creas Que los aviones Vuelan Alguien me está Escuchando Son mucha gente Dice yo creo En Dios Pero no sujetan A lo que Dios Dice Bote la persona Para decirle Subiste El avión De Dios Si o no Usted me diga Que crea en Dios Pero cuanto Le estás poniendo En práctica Esa es mi pregunta Amén Yo he tenido Cristianos Que Aleluya 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 Tiempo de diezmar Nada Tiempo de orar Nada Tiempo de servir Nada Y dice Yo creo en Dios Pero no hay fruto Y yo digo Ok Está bien No los No lo estás Creyendo Hasta el punto Que lo practicas Y para mí Cuando yo entré El evangelio Nunca había leído Una biblia Nunca sabía Nada de Dios Nada de Dios Nada Amén Y puso en práctica Yo dijo Dios Si tú eres verdad Me vas a hablar Cuando me están Escuchando Así comenzó Mi relación Con Dios Yo no era Religioso No sabía Nada De la religión Nunca había leído Un biblia Hello Pero cuando Dios Se presentó Dijo Si eres verdad Me vas a hablar Y yo entré Por fe Conciame Y cada vez Yo le dije Mira Le dije a la gente Tú no me vas a emocionar Si yo quiero dar Mis diezmos Dios me va a tocar El corazón Y así fue No me emocionó Por lo que estaba Diciendo la gente Conciame Y yo le dije Tú no me vas a agarrar A alabar a Dios Yo no voy a danzar A Dios Y ella sabe Yo no voy a danzar Por emoción No Porque yo he visto Muchos hermanos Bailando salsa Merengue Allá arriba En los iglesias latinos Y no están bailando A Dios Están bailando Porque les gustan Bailar Pero los gabachos No los gustamos Bailar Conciame No estoy jugando Quería ver las caras Pero yo dijo Yo no hago las cosas Por emoción Cuando el Espíritu de Dios Me tocó Yo comenzó a alabar Y bailar Conciame Pero yo entré Por fe Y dijo Voy a hacer esto Voy a ver Voy a ver La mano de Dios Y cada vez Que me tiré por fe Cada vez Yo miraba La mano de Dios Bote a la persona Para y dile Tú te tienes que tirar Por fe En lo que Dios Manda para tu vida Tienes que tirarte Por fe A ser ¿Cuántos dicen Amén? Y esto estamos hablando Son los cuatro leprosos Ellos dijeron Si nos quedamos aquí Vamos a morir Si vamos con esta gente En la ciudad También nos vamos a morir Ahora Pues Vamos Al campamento ¿Qué dice ahí Pueblo de Dios? Ayúdame Verso 4 ¿Vamos a qué? Al campamento De los arameños Si me están Escuchando ¿Quién eran Los arameños? ¿Quién eran Pastora You were here In English service You can't ¿Quién eran Los arameños? ¿Los enemigos De quién? Los enemigos De Israel De la gente De la ciudad ¿Amén? ¿Alguien me está Escuchando? Entonces Si tú me echas Fuera de la ciudad Y me llamas Leproso Y yo estoy Fuera de la ciudad Cuando tú estás Atacado ¿Sabes lo que yo Voy a decir? Mangos y chilangos Que se muere Ese gente Eso es lo que Se le merece Yo me voy A otro pueblo Y gracias a Dios Cuando cayó El 20 ahí Que yo estaba Fuera de la ciudad Ellos están Rodeados Por el enemigo Ese es lo que Les merecen Por andar Llamándome Leproso ¿Alguien me está Escuchando? ¿Cómo vas a Pelear El ejército Del enemigo De la gente De la ciudad? ¿Cómo ¿Cómo vas a Hacer eso? ¿Me están Escuchando? Los arameños Eran los enemigos Del pueblo El pueblo Les echó Fuera Por hacer Leprosos Y ellos Dijeron Vamos a Atacarles Lo más Lógico Es correr Ya es noche Ay Les cayó La maldad Ay yo me siento Triste por Fulano de tal Por menguano Pero ellos Lo merecen Porque ellos Los maltrataron Los echaron Fuera De la ciudad Ahora no es Culpa Mío Que todo Este ejército Se les cayó Y yo estoy ¿Qué? Yo estoy Diciendo Ay gracias A Dios Que me echaron Fuera Yo no entendí Porque me dieron Un patada Me llamaron Leproso Y me sacaron Pero ahora Que veo Este ejército Rodeándole A ellos Gracias Padre Y me había Ido A otra ciudad Hello Si o no Si o no He evitado La problema Pero que dijo Los cuatro Leprosos No por No por La ciudad Lo hagamos Es la voluntad De Dios Que peleamos Contra Sus enemigos Voy a pelear Contra Este Ejército Que se venga Contra Los hijos De Dios Y la obra De Dios Cuatro Leprosos Dijeron Voy a pelear La batalla De Dios No era La batalla De ellos Wow Cuantos me están Escuchando Sabe lo que dice La gente La pastora No me da La pastora No me da La atención Que yo necesito Me maltrató Me abusó El pastor Me maltrató No me saludó No les merecen Usted no sabe La gente Nos llamó Leprosas Nos juzgó Mal Cómo es posible Que voy a ayudar Un ciudad Así Y esos son Los hijos De Dios Y yo les dije Aquí delante De ustedes Nosotros decimos Haters En inglés Yo dije Hay gente Que aborece Gente En todo lugar En las iglesias Cuántos digan Men En las escuelas En los colegios En los trabajos There's haters Everywhere Hay gente Que aborece Cuántos Entendemos Eso O te la persona A par Y dile There's haters Everywhere Dile Entonces Cuando No quiero Que se ofenden Conmigo Pero te voy A decir Con todo Mi corazón La verdad Yo no hago Nada Para ustedes Ni busco Tus aplausos Dios Dios es testigo Yo lo hago Por Dios Cuántos me están Escuchando Y esa es una Mentalidad Cuando dice Lo voy a hacer Para Dios No para el hombre Ya estás entrando Otro nivel Ya no te ofenda La gente Ya no hay envidias Ya no hay celos Ya estás madurando Y diciendo Mi Por X Razón Me echaron Fuera De la ciudad Yo estoy En posición Escúchame bien Yo estoy En posición A ayudar Yo estoy En posición A cambiar La situación M aquí Señor Adiestra mis manos Para la batalla Aquí anda Cuatro leprosos Listos a pelear Para el ejército De Dios Para Israel Para el pueblo De Dios Y yo voy a atacar Los enemigos De Dios Y hoy en día Vamos a dar guerra Amén En vez de hacer Lo lógico A correr A otro pueblo Decidieron A ir el paso La extra mía Se dice Ayudar Los que no le merecen Su ayuda Y aún Ayudar La obra De Dios Yo siempre He dicho Yo ya tengo Treinta años En el evangelio Y Y Una de las cosas Más Tristes Que yo he visto Y vamos a hablar De eso Ese es el siguiente Punto Vamos a leerlo Ellos deciden Vamos a atacar Los arameos Aquí hay cuatro Locos Que quieres hacer Yo quiero ser Soldado Para Cristo Vamos a ayudarles Amén Y ahí dice Entonces Decidieron Dijeron ahí Vamos a pasar Al campo De los arameos Y si nos Pasa Y si nos pasa Lo que pasa Vamos a ver Verso 5 Y se levantaron Que dice ahí Pueblo de Dios Al anochecer Para ir Al campo De los arameos Y cuando llegaron A las afueras Del campamento De los arameos Y aquí No había Nadie Y aquí Porque Dios Había hecho Que el ejército De los arameos Hoy era El estroniendo De caros Y el ruido De caballos El estroniendo De un gran ejército De modo Que se dieron Al uno Al otro Y aquí El rey de Israel Ha tomado Sueldo Y ha hecho Un contrato Dice nosotros A los reyes Ha agarrado Los etitas Ha agarrado Los egipcios Para vengar Contra nosotros Por lo cual Se levantaron Y huyeron Al anochecer Abandonaron Sus tiendas Abandonaron Sus caballos Abandonaron Sus asnos Abandonaron Su campamento Tal como estaba Que huyeron Para salvar Sus vidas Cuando estaba Llegando Los cuatro leprosos Paramos ahí My God My God Ellos fueron A pelear No sus batallas Incluso No eran llamados A pelear Ese batalla El pueblo Lo había echado Fuera Pero ellos Dijeron Si nadie Lo va a hacer Padre Yo lo hago Yo voy a pelear Para Dios A ver cuantos Van a pelear La batalla De Dios Y no su batalla Sabes Cuando hablamos De confiar En Dios Yo le dije Yo fue sanado Completamente De cáncer Pero yo estaba Serviendo a Dios No daba excusa Que no podía respirar No daba excusa Que necesitaba Mi medicina Y aquí está El testigo Si quieres Hablar con ella Me puso A hacer La voluntad De Dios Porque la Biblia Dice Tráeme tus cargas Y dámelo A mí No es necesario Pelear Tus batallas Tus batallas Tiene que darlo A Dios Él va a recibir Tus cargas Cuantos me están Escuchando Si yo no Peleo Mis batallas Yo peleo Las batallas De Dios ¿Dónde va a haber La bendición Cuando usted Pelea La batalla De Dios Y no tus batallas Eso se llama Obediencia Bote a la persona Y pregúntale Estás peleando Las batallas De Dios O tuyas Hay poder En la obediencia Cuando yo Peleo Las batallas De Dios Ahí es donde Voy a ver El máximo De bendición Ahora Dice Que era noche Cuando fueron Déjame decirte Treinta años En el Evangelio Nunca Hay un perfecto Tiempo Para pelear La batalla De Dios No me escuchó Yo he tenido A personas Que querían Casarse Y pastor Yo no puedo Solo quiero Que oras Que Dios Me traiga Un marido Que Dios Me traiga Una esposa Yo soy Demasiado joven Para servirle A Dios Yo no puedo De repente He tenido Personas Que se han Casado Y agarran Su casa Y digan Ya no tengo Tiempo Para servirle A Dios Es que tengo Que cuidar Mi casa Dios sabe Mi corazón Pero yo Ya no puedo Pelear Por causa De Dios Estoy bien Ocupado He tenido Gente Sin trabajo Sin dinero Que han dicho Dios sabe Estoy sufriendo Voy con hambre Estoy muriendo De hambre Y por eso No puedo Servirle a Dios Yo quisiera Servirle a Dios Pero no tengo Pero no tengo trabajo Ahora por un trabajo Y he tenido Gente con trabajo Que han dicho Pastor Estoy cuidando Ocho chamacos Somos familias Latinos No entiendes Yo tengo que Trabajar Estos dos Tres Trabajos Para sostener Mi familia Y yo no tengo Tiempo Para servirle A Dios Ha tenido Gente Con familia Y sin familia Ha tenido Gente Con marido Y sin marido Ha tenido Gente Sin trabajo Y con trabajo Y ha tenido Todo tipo De gente Y la misma Respuesta No puedo Servirle a él No puedo Batallar Las batallas De Dios No sabes Que tengo Mis propias Batallas Y la pregunta Es ¿Cuándo Es el tiempo De pelear Las batallas De Dios? ¿Cuándo Es el perfecto Tiempo? ¿Cuándo Es? Repuesta Nunca Nunca Hay un Perfecto Tiempo Para pelear La causa De Dios Si me están Escuchando Nunca Hay un Tiempo Correcto Para pelear La batalla De Dios Pero los Cuatro Leprosos Fueron Obedientes Y ellos Decidieron Voy a pelear Voy a pelear Contra los Arameos Los Arameos Contra los Enemigos De Dios Yo voy a pelear ¿Cuántos De ustedes Entienden Si tú quieres Una excusa Por no pelear Por no pelear Para Dios Siempre Lo vas a encontrar ¿Cuántos Entendemos Eso? Teniendo No Teniendo Siempre Soy demasiado Joven Dijo Soy demasiado Viejo No tengo Papeles Tengo Papeles Nunca Hay un Tiempo Correcto Para hacer La voluntad De Dios Y para Pelear Sus Batallas Pero El que Lo haga Va a ver El poder De Dios ¿Alguien Me está Escuchando? Va a ver El mano De riqueza De Dios No me Escuchó Porque Ellos Decidieron No sé Cuántos Leprosos Yo tengo Aquí Hoy Yo no sé Quiénes Son Pero Ellos Dice La palabra Fueron Al campamento De los Arameos En vez De ir A otro Pueblo En la noche Cualquiera Otra Persona Había Corrido A otro Pueblo La verdad Pero Ellos Dijeron Vamos Al campamento De los Arameos Y dice Y Dios Los respaldó A los Cuatro Leprosos Como si Eran Dos Ejércitos Cuando El enemigo Los escuchó No miró Cuatro Leprosos Miró El ejército De Egipto Miró El ejército De las Getitas Y ellos Corrieron Por sus Vidas Porque El poder De Dios Vino Sobre Los Cuatro Leprosos Porque Ellos Fueron A pelear La obra De Dios Y las Batallas De Dios A defender El pueblo De Dios Que no Lo merecía Y cuando Y cuando Llegaron Este Este es Mi parte Favorito Ahí Estoy sudando Ya me Está saliendo El humo Aquí hermanos No sé No sé De dónde Este humo Saliendo Amén Y dónde Está el Versículo Cuando Llegaron Ahí Dice Y cuando Llegaron Verso Y comieron Y bebieron Y se llevaron Ahí Plata Oro Ropas Buenas Y lo escondieron Y volvieron Y entraron Otro tiempo Otra tienda Lo mismo Plata Oro Ropas Lo escondieron Plata Oro Ropa Lo escondieron A ver Dile conmigo Plata Oro Ropas Lo escondieron Dios Me está Mandando La plata Al oro Y las ropas Royales Y yo Lo estoy Escondiendo Tienda 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 Recogiendo Que Botín Ellos No pelearon Ellos No pelearon Porque Dios Pelearon Por ellos Dios Honró El fe Y la Obediencia Ojalá Que Todo El pueblo Se puso Pelear Las batallas De Dios En vez De sus propios Batallas Ojalá Que lo Entendía Alguien Porque Hay Mucha Riqueza Y bendición Para la Obediencia Cuando Entramos En lugar De Obediencia Miramos El poder De Dios Como Jamás Ha Visto Dios Me va A traer El oro La plata Las ropas Las vestiduras Cuantos Me están Escuchando No No porque Estoy Peleando Mis batallas Y Dios Es testigo Cuando yo Tenía Problemas Yo nunca Se lo trajo A la iglesia Cuando yo Tenía Problemas Escúchame Bien Se lo dio A Dios Y me puso A hacer su Voluntar Y ignoraba Mis problemas Porque la Biblia dice Dame tus Cargas Dice el Señor Cuantos Me están Escuchando Eso Esa es Obediencia O sea La gente Obediente Nomás Ve Y hagan Y ignoran Sus Problemas Señor Tú prometiste Que vas a hacer Algo para mí Yo vino aquí Para servirte Y pelear Tus batallas En tus manos Encarga Mis problemas Ve Haga algo Con esto Alguien me está Escuchando Y toda Mi fuerza Para la Voluntar De Dios Amén Y ahí Miras Como Dios Te traiga El botín Por la Obediencia Hay tanto Riqueza Hay tanto Bendición Yo no Tengo Yo no Tengo Duda Yo te estoy Diciendo Que Dios Me va a Enriquecer Que Dios Me va a Traer El oro Que me va a Traer El plata Cuantos Dígame Que me va a Traer Los vestiduros Royales Por mi Obediencia Tienda Tras Tienda Agarrando Agarrando El botín Y ahí Dice No les Faltaba El botín No les Faltaba La riqueza Cuantos Dígame Y pasaron Los cuatro Leprosos Tienda Por tienda Solo recogiendo El botín Y ahí Dice Y ahí Dice Que dice Después Ayúdame Estoy sudando Aquí Entonces Se dijeron El uno El otro No estamos Haciendo El bien Hoy es El día De buenas Nuevas Pero nosotros Estamos callados Si esperamos Hasta la luz De la mañana Va a haber Un castigo Va a haber Un que Vamos Pues Y ahora Entramos A dar Noticia A la casa Del rey Al casa De quien Dios Lo está Dando riqueza Dios Lo está Dando Dando Oro Dios Lo está Dando Plata Dios Lo está Bendeciendo Y ellos Dijeron Si tomamos Toda la riqueza Para nosotros Y no ayudamos Otros Vamos a ser Castigados A ver Cuántos Aquí Crean Que está Bien Que te Enriquezas Y no Ayudas A nadie Levanta La mano Porque Porque hay Gente Que cuando Son Bendecidos Ignoran Los demás Hasta Lo echan En la Cara Alguien Me está Escuchando Si Y los Cuatro Leprosos Dijeron Dios Nos Está Bendiciendo Nos Está Enriqueciendo Nos Siguen Mandando Plata Y oro Del Este Al Oeste Alguien Me está Escuchando Tenemos Yo le Dije Tenemos Que regresar A la ciudad Donde Nos Echaron Fuera Donde Los Llamaron Leprosos Al Rey Que Los Ignoró Al Rey Que Era Amigo Del Tonto Negativo Y Hay Que Ayudarle Que Tremendo Verdad Los Que No Los Apreciaban La Ciudad Les Echó Fuera La Ciudad Los Nombró Leprosos La Ciudad No Los Querían Y Por El Milagro El Misericorio De Dios Ellos Terminaron Salvados Ellos Terminaron Bendecidos Ellos Terminaron Prosperados Y Ellos Quieren Regresar A Ese Ciudad Para Bendecirlos ¿Cómo se Llama Eso? Demostrar Misericorio A ver Dile Conmigo Cuando Dios Me Enriquece Prometo Demostrar Misericorio A Los Malos Y Los Buenos En El Nombre Jesús No Voy A Hacer Excepción De Personas Voy A Demostrar Exolencia Voy A Dar Patras Imagínase Los Cuatro Leprosos Decir Vamos A Regresar A Ese Ciudad Y A Ese Rey Y Le Vamos A Ayudar No Está Bien Que Ellos Están Encerados No Está Bien Que Ellos Están Muriendo De Hambre Y No Saben Que El Ejército Ya Ese Wow Amén Ahora Solo Para Decirte No Regresaron Así De Rápido Ya Andaban Escondiendo Botín Toda La Noche Amén Amén Así Que Cuando Dios Te Enriquece Te Hace No Tienes Que Regresar Tan Rápido Recibe Un Poquito De Ese Botín Primero Celebra Un Poquito Amén Vamos A Los Restaurantes Vamos A Celebrar No Regresaron Rápido Alguien Me Está Escuchando Pero Si Les Cayó El 20 Que No Está Bien Que Yo Me Enriquece Y Los Demás No Amén Amén Entonces Regresaron Y Ahí Dice Regresaron Por Este Tipo De Persona Es Que Si Tú Quieres Que Dios Te Prospera Te Bendiga De Esta Manera Tienes Que Aprender A Perdonar Tienes Que Aprender A Quedar Libre Tienes Que Aprender A Quitar Celos Y Competencias Alguien Me Está Escuchando No Puedes Tener Celos No Puedes Tener Competencias No Puedes Perdonar Ya Que Dios Te Bendiga Y Te Levanta Como Cabeza Y No Cola Es Para Ayudar Es Para Apoyar En Vez De Dar La Pie Mira Hay Muchos Siervos De Dios Malos Que Andan Modelando Mal El Camino De Dios Y Andando La Pie En Vez De Dar La Mano No Andan Compartiendo Sus Tesoros Ni Sus Perlas Pero No Es Así La Cuatro Leprosos Cuatro Leprosos Lo Sabía Se Nos Va A Quemar El Chicharón Si Sale El Sol Que Tenemos Que Ser Hay Que Regresar Antes Que Sale La Sol Wow Eso No Era Era Rápido Pues Porque No Dejar El Sol Salir Y Dice La Biblia Que Regresaron A Ese Pueblo Que Les Rechazaron A Ese Pueblo Que Les No Les Apreciaba Y Fueron A Ellos A Ayudarles A Ver Que Demostración De Carácter Verdad Hello Esa 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 En Otras Iglesias No En Antorchas De Poder Pero En Otras Iglesias Uy La Gente No Perdona La Gente Se Ofenda En Otros Pueblos Nunca Se Olvidan Otros Pueblos Otros Aquí No Ustedes No Ustedes Son bien Amables Dijeron Ahí Si Nos Dejamos Que Sale El Sol Dios Nos Va Castigar Verso 10 Y Fueron Y Llamaron Las Guardas De Las Puertas De La Ciudad Les Enformaron Diciendo Fuimos Al Campamento De Los Aramellos Y Aquí No Había Nadie Allí Ni Siquiera Voz Del Hombre Solamente Había Caballos Y Atados También Los Asnos Atados Las Tiendas Intactas Y Los Guardas De La Puerta Llamaron Y La Anunciaron Dentro De La Casa Del Rey Entonces El Rey Verso 12 Se Levantó De Noche Y Dijo A Sus Siervos Ahora Yo Sé Saben Lo Que Está Pasando Ellos Saben Que Somos Hambrientes Por Tanto Ha Salido Del Campamento Para Esconderse En El Campo Diciendo Cuando Salgan De La Ciudad Vamos Ahí Y Vamos A Matarlos Alguien Me Está Acuchando Que Creía El Rey Cuando Llegó Los Cuatro Leprosos Primeramente Si Yo Fue Cuatro Leprosos Y Yo Te Eché Fuera De Mi Casa Y Tú Llegas A Mi Y Me Digas El Enemigo O Yo Pero Él Dejó Sus Caballos Él Dejó Sus Asnos Él Dejó Sus Tiendas Él Dejó El Botín Que Voy A Pensar Este Cuatro Leprosos Sabe Que Estamos Mal Y Nos Quiere Que Nos Matan Ya Que Salimos De La Puerta Se Nos Va A Matar Hello Si O No Y Es Lo Que El Rey Dijo No Yo Ya Sé Es Una Trampa Y Los Cuatro Leprosos Están Ayudando Porque Lo Maltratamos Es Una Trampa Es Una Trampa Es Una Trampa Es Una Trampa Será Que Dios Puede Cambiar Mi Situación Ay Es Una Trampa Será Que Ahora Dios Me Quiere Bendecir Ay Es Una Trampa Tenemos Hijos Maldecidos Y Con Problemas Que Nunca Se Cambian Porque Ellos Creen Que Es Una Trampa Que Ahora Dios Los Quiere Bendecir Pero A Mis Perdóneme Si Dios Me Quiere Bendecir Ahorita Yo Recibo Padre Yo No Creo Que Dios Haga Trampas Dios No Hace Trampas No Escuchas El Diablo Sabe Porque Creía Eso Rey Porque Tenía Un Enmigo Bien Negativo Y Ese Amigo El Que Decía Aunque Dios Abre Las Ventanas De Los Cielos Nuestra Vida No Va A Cambiar Mi Vida No Va A Cambiar Dale Un Patada A Ese Gente Negativo Y Échelo Fuera De Tu Vida Porque Son Ellos Sembrando Cizaña En Tu Cabeza Que No Puedes Que No Creas Que Dios Te Va A Bendecir Que No Que No Creas Que Nada Va Cambiar No Dios Cambia Situaciones Cambia Pero Usted Tiene Que Creerlo Amén Entonces Entonces Le dijo El rey No Te Creo Porque Dijo Eso Porque Su Amigo Era El Negativo Que Le Estaba Diciendo Que Era Imposible Por Eso Bote La Persona Al Par Y Dile Si Vas A Creer En Buenas Cosas No Te Andas Juntando Con Las Gallinas Dile Júntate Con Las Águilas La Gente Negativo No Te No Te Permite Volar My God Te Enhundan Que Triste Verdad No Se Hay Una Caricatura De Eso Verdad Que Alguien Que Era Un Águila Que Se Creía Águila Y Era Águila Pero Porque Andaba Con Las Gallinas No Podía Volar Amén Y Así Es El Rey Era Un Águila Pero Ese Hombre Al Lado Del Rey Era Alguien Bien Negativo Era Un Gallina Y Él Se Tuvo Que Alejar De Él Y Hasta El Rey Creía La Mentira De La Gente Negativo Tú No Puedes Nada Va A Cambiar Tu Vida Nunca Va A Cambiar Y Él Lo Creía Y Dijo No Están Escondiendo Allá Afuera Y De Seguro Cuando Salimos De La Puerta De No Va Tirar De Repente Un Soldado Dijo Rey Escúchame Perdóname Un Minuto Rey Si Nos Quedamos Aquí Encerados De Todos Modos Los Vamos A Morir Déjalos Mandar Cinco Soldados Para Allá Para Ver Si Es Verdad Lo Que Están Diciendo Los Cuatro Leprosos Y Si Nos Matan Pues Por Lo Menos Sabemos Si Es Verdad Si O No Entonces Dijo El Rey Está Bien Vete Soldado Cuantos Soldados Están Aquí Y Cinco Soldados Fueron Del Rey Y Dice La Biblia Cuando Llegaron Al Campo De Los Arameos No Había Nadie Allí Regresaron Dieron Reporte Es Verdad Lo Que Dicen Los Cuatro Leprosos Y Toda La Gente Se Corría Para Agarrar El Botín Ya Que Los Soldados Regresaron Y Reportaron Es Verdad Todo El Pueblo Corrió Para Agarrar El Botín Y Dice Que El Hombre Que Había Maldecido Al Profeta Que No Lo Creía Estaba La Puerta Porque Él Era Que Cuidaba La Puerta Y Cuando Todo El Pueblo Se Les Venía De Trampo Lo Hicieron Un Estampir El Primero Concierto Que Se Fue Malo En La Biblia Ahí Está Porque Era Todo El Pueblo Que Le Mató Sabes Quien Le Mató Era El Hombre Negativo Nunca Va A Cambiar Mi Vida Nunca Va A Cambiar Agarra Ese Cuáter Y Pégale En La Cabeza Y Dile No Andas Hablando Así No Te Maldigas No Digas Eso Dios Puede Cambiar La Situación Dios Puede Hacer Un Milagro Espera En Él Cuántos Me Están Escuchando Pero El Hombre Que Habló Negativo Dice Que Todo El Pueblo Vino Y Los Mató Y Fueron Y Agararon El Botín Gracias A Los Cuatro Leprosos Que Regresaron Para Ellos Y Les Enformaron Del Botín Donde Agararlo Y Que Todo Estaba Ahí Amén Y Ellos Regresaron Con Vestiduras Con Ropas Todos Comieron Pan Bimbo Ese Día Pan Y Café Excepto El Hombre Malo El Hombre Negativo Comía La Tierra Se Dice Pero El Pueblo De Dios Reconciliado Amado Bendecido Prosperado Por Los Cuatro Leprosos No Se Si Hay Cuatro Leprosos Aquí En Este Día Yo No Se Listos A Dar Su Vida Y Pelear Las Batallas De Dios Y No Sus Propias Batallas Pero Los Que Lo Hagan El Plata El Oro Van A Venir A Ellos Las Besiduras Y Dios Los Bendiga Cuando Dios Bendiga Un Siervo De Dios Verdadero No Va a Estar Feliz Que Solo Él O Ella Está Brillando Va A Querer Haber El Resto De Su Pueblo Bendecido Y Ese Es Un Verdadero Siervo Un Verdadero Siervo No Está Feliz En Solo Modelar No 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 Quiere Que El Subgrupo Se Levanta Y Ahora Si Mi Grupo Está Levantado Voy A Modelar Alguien Me Está Escuchando Y Me Alegro Por El Módelo Correcto De Los Cuatro Leprosos No Se Conformaron A Solo Ellos Ser Enriquecidos Y Demostraron Misericordia Cuantos De Ustedes Están Listos A Hacer Cuatro Leprosos En Este Día A Ver Pónganme El Piano Today A Ver Quien Va Tocar El Piano O Pónganme La Música De Intercesión Hijo Vamos A Ver El Pianista Karaoke Que va A Tocar Amen Amén Y Vamos A Hacer Hacer Con Oración Estamos Hablando De La Riqueza De Dios Ahí Viene Prosperidad Para Los Hijos De Dios Como Nunca Has Visto Cuántos Lo Crean Dios Va A Prosperar Sus Hijos La Riqueza Viene El Plata El Oro Viene Los Hijos De Dios Van A Ser Enriquecedos Como Jamás Ha Visto Van A Ser Enriquecidos Y Dios Está Buscando Cuatro Leprosos Hoy En Este Día Los Que Saben Que No Son Del Mundo Los Que Saben Que Pertenecen A Dios Los Que No Se Enojan Por Las Imperfecciones De La Gente Los Que Deciden Perdonar Y Amar Los Que Deciden No Confiar En Sus Propios Ojos Sino Usar Sus Ojos Espirituales Y Confiarle A Dios Para Dios No Hay Nada Imposible Él Moverá Las Montañas Para Ti Cuando Tú Decides Creerle A Él Y Poner Tus Problemas En Sus Manos Y Decirle Señor Aquí Están Mis Cargas Yo Te Los Confío A Ti Yo Los Pongo En Tus Manos En El Nombre Jesús Pueblo Yo Te Digo En Este Día Deja De Pelear Tus Propios Batallas Y Ponte Pelear La Batalla De Dios Porque Ahí Está La Prosperidad Ahí Está El Poder Y Ahí Está El Vida Y Y Cuando Dios Te Enriquece Cuando Dios Te Prospera Y Cuando Dios Te Levanta Demuestra Lo Que Dijo Tu Señor Jesucristo Y Él Dijo No Te Dio Los Mandamientos Para Juzgar La Gente Te Lo Dio Para Demostrar Misericordia Cuando Yo Te Levanto Yo Quiero Que Demuestras Misericordia Que Demuestras El Amor De Dios Ponte Amar Aquellos Que No Te Merecen Tu Amor Ponte Ayudar Aquellos Que Te Ignoraron Ponte Y La Extra Mía Sabiendo Que Es Dios Que Te Bendice Y Es Dios Que Te Ama Y No Teniendo Necesidad De Nadie Más Porque Él Es Tu Fuente De Bendición Cuantos Leprosos Están Aquí En Este Día Cuantos Pueden Tomar La Decisión De Ir En La Noche Al Campo Del Enemigo De Dios No A Tus Enemigos Sino Los Enemigos De Dios Que Dios Te Bendiga Que Dios Te Prospera Que El Enemigo Huye De Ti Que La Plata Y El Oro Llega A Tu Vida En Este Día En Este Momento Y Las Vestiduras Y Esa Riqueza Y Esa Abondancia Sea Sobre Ti Mi Hermano Mi Y Tú Lo Vas A Mirar Tú Lo Vas A Mirar Los Que Lo Crean Levanta Las Manos Dile Yo Reprendo El Persona Negativo Dile Yo Reprendo El Marechor Yo Reprendo El Persona Yo Reprendo Toda Maldición De Mi Vida Dile Señor Alégrame De La Gente Negativo Alégrame De Hablar Negativo Cambia Mi Manera De Hablar Y Yo Decido Creer Las Ventanas De Los Cielos Están Abiertos Para Ti La Riqueza De La Botina Está Allí Para Aquellos Que Hagan Su Voluntad Busca Pelear Las Batallas De Dios En Este Día Y Pon Tus Batallas En Sus Manos Y Créale A Él Él Va A Mover Montañas Para Ti Mi Hermano Mi Hermana Él Te Va A Llevar Al Botín Y Vas Estar Tan Gozoso Como Los Cuatro Leprosos Vas A Andar Recogiendo Botín Y Botín Y Botín Hasta El Punto Que Digas Tenemos Que Dar Para Atrás Así Sea Tu Riqueza Así Sea Tu Bendición Así Sea Tu Éxito En El Nombre De Jesús Amén Dios Te Bendiga Mi Hermano Mi Hermana Dios Te Da La Victoria En Este Día Y Gracias